Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. ¿Por qué la famosa pareja Kanyaman y Demet Özdemir guardaron silencio en la entrevista? No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder instantáneamente a las últimas noticias. Los famosos actores turcos Kanyaman y Demet Özdemir han estado a la orden del día con frecuencia últimamente. El dúo se ha convertido en una de las parejas más comentadas del mundo de la televisión. Finalmente, un interesante momento durante una de sus esperadas entrevistas sorprendió a todos. Mientras la respuesta de la famosa pareja se hacía esperar, Ozan Kok, un nombre sorpresa, rompió el silencio. Kanyaman y Demet Özdemir son conocidos por ser dos de las estrellas más seguidas de la televisión turca. La serie Erkenzikus, protagonizada por el dúo, ha conseguido una enorme base de fans en Turquía y en muchos países internacionales. Esta serie supuso un importante punto de inflexión en las carreras tanto de Kanyaman como de Demet Özdemir. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha especulado constantemente con la posibilidad de que ambos mantengan una relación sentimental. Mientras la prensa sensacionalista informaba constantemente sobre su vida privada, sus fans esperaban una confirmación oficial de esta relación. Hace algún tiempo, la famosa pareja acudió como invitada a un programa de televisión, donde se dijo que hablarían abiertamente y sin tapujos de su relación. Sin embargo, algo interesante ocurrió durante la entrevista. Sus respuestas a las preguntas se empezaron a llegar con retraso y de forma complicada. Esto sorprendió tanto a sus fans como al presentador del programa. Kanyaman y Demet Özdemir eran conocidos como una pareja que solía hablar de forma mediática y segura. Esta vez, sin embargo, parecían necesitar dar sus respuestas de forma reflexiva. Justo entonces, intervino un nombre sorpresa, Ozan Kok. El famoso cantante y cómico respondió con humor a una pregunta desafiante dirigida a Kanyaman y Demet Özdemir, haciendo estallar encarcajadas al estudio. Este momento disipó al instante la tensión de la entrevista e hizo que todos se relajaran. El humor de Ozan Kok hizo reír a Kanyaman y Demet Özdemir y suavizó el ambiente de la entrevista. Permitió al dúo dar respuestas más sinceras a las preguntas que antes callaban. Así, por fin llegaron las tan esperadas declaraciones. Kanyaman confirmó su relación y dijo, sí, Demet y yo tenemos una relación y somos muy felices. Demet Özdemir compartió sus sentimientos sobre esta relación y dijo, Kanyaman es muy especial para mí y soy muy feliz con él. Estas declaraciones eran la información que los fans y los medios llevaban esperando mucho tiempo y por fin se confirmaron. La relación de Kanyaman y Demet Özdemir ya es oficial y sus fans acogieron esta buena noticia con entusiasmo. Al final de la entrevista, el trío siguió charlando con franqueza. Ozan Kok hizo vibrar el estudio con sus canciones y bromas. Kanyaman y Demet Özdemir hablaron de sus proyectos y planes de futuro. La famosa pareja declaró que planean participar en nuevos proyectos juntos en el próximo periodo y que disfrutan pasando tiempo juntos. Los fans esperan con impaciencia nuevos proyectos en los que este dúo trabaje junto. Esta entrevista, en la que se retrasó la respuesta de Kanyaman y Demet Özdemir, terminó sorprendentemente con el humor de Ozan Kok. La famosa pareja hizo oficial su relación, deleitando a sus fans y compartiendo sus emocionantes planes para futuros proyectos. Como una de las parejas más queridas de la televisión turca, las carreras de Kanyaman y Demet Özdemir tienen asegurado un futuro brillante. Seguiremos ayudándole a descubrir lo que se pregunta sobre los famosos en nuestra página. Permanezca atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, salud, adiós.